El segundo proyecto que se ha presentado va dirigido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y está centrado en la digitalización integral del mercado de fruta y verdura. El mercado que ha abordado ya la última fase de rehabilitación, en breve estará finalizado, como todos sabéis, con fondos europeos también, con fondos de DUSI, y proponemos un presupuesto que está por encima de 200.000 euros para integrar o para desarrollar una actuación integral en materia de digitalización de este mercado. ¿Por qué proponemos esto? Bueno, nosotros entendemos que la integración de herramientas digitales –que vamos a hablar nosotros de la economía digital–, pero, bueno, una vez más, la integración de herramientas digitales va a favorecer la propia gestión de esta infraestructura de este mercado y también va a mejorar la…, bueno, por la relación del punto de venta y la experiencia del cliente en el momento en que este mercado ya esté funcionando. Aquí estamos hablando de una serie de actuaciones que, bueno, las hemos condensado un poco en estas que os presento, pero son muchas actuaciones de digitalización que, como podéis entender, pueden extenderse mucho. La principal que atiende a todas las plataformas de gestión que se van a desarrollar, bueno, pues recoge una gran plataforma de gestión inteligente del mercado, de todos los servicios, como digo, tanto desde el punto de vista de la gestión del propio mercado, de todos los servicios que se desarrollarán en él, como de la gestión del punto de venta. Y en este punto integramos dos herramientas, un marketplace propio del mercado de abasto, que permitirá a todos los comerciantes poder ofrecer sus servicios a través de un comercio online y también se desarrollará una app propia del mercado de abasto. Se propone un plan de señalización inteligente del mercado y que sea accesible e inclusivo. La digitalización siempre tiene que presentar la parte inclusiva. Es decir, nosotros tenemos que integrar y que facilitar que este acceso a estas herramientas digitales sea equilibrado por parte de toda la ciudadanía. Y en este sentido, pues, se desarrollará este plan integral de señalización y se incorporará también una serie de mobiliario urbano inteligente, que, bueno, que también proveerá de una mejora en iluminación, en señalética y en mejora de todo el entorno físico, con el objetivo de integrar este nuevo concepto digital en la propia infraestructura del mercado. Justo también en este apartado, aparte de ser, bueno, que sea integrador, ¿no?, este modelo de digitalización también tiene que favorecer el reciclaje y hemos incluido la incorporación de puntos limpios e inteligentes destinados a la recogida de residuos. Al final se trata de una serie de dispositivos que hay muchos, ya pudimos estar viendo muchos, que de manera inteligente clasifican los distintos tipos de residuos que puede generar esta infraestructura, ¿no? Y a todo esto tenemos, por supuesto, que incorporarle un plan de formación y acompañamiento, en este caso dirigido a todos los comerciantes, y, bueno, pues, con el objetivo de que ellos integren dentro de su modelo de negocio y dentro de su actividad empresarial estas herramientas, estas tecnologías y puedan hacer uso de ellas de la forma más eficiente y más competitiva posible.